Me dices que eres feliz Yo te digo que es falso Nunca comenzó a olvidar Los momentos felices Has vivido entre mis brazos Momentos inolvidables De un amor puro y sincero Que se entregó con el alma Me dices que eres feliz Yo te digo que es falso Nunca podrás olvidar Los momentos felices Has vivido entre mis brazos Momentos inolvidables De un amor puro y sincero Que se entregó con el alma Música Dirás que eres feliz Tú con otro cariño Yo solo sé que nunca Tú podrás olvidarme Besos, palabras y abrazos Solo fueron los testigos De un amor puro y sincero Que siempre yo te he jurado Música Dirás que eres feliz Música Tú con otro cariño Música Yo solo sé que nunca Tú podrás olvidarme Besos, palabras y abrazos Solo fueron los testigos Que un amor puro y sincero Que se entregó con el alma Música Olvida tus pretensiones No vivas equivocado Ya sabes que no se compra Un amor puro y sincero Olvida tus pretensiones No vivas equivocado Ya sabes que no se compra Un amor puro y sincero Música 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 Música